NEO Vertidos de petróleo Exxon Valdez, Erika o Prestige son nombres que han quedado grabados en la memoria colectiva junto con imágenes de peces agonizantes y paisajes naturales ennegrecidos por el petróleo. Forman parte de la triste historia de accidentes de barcos petroleros que periódicamente ocurren en los mares y océanos del planeta y que tienen un impacto medioambiental muy importante en las zonas afectadas. El último de estos accidentes tuvo lugar en Corea del Sur. El 7 de diciembre de 2007, el petrolero Ebay Spirit de Hong Kong vertió al Mar Amarillo casi 11.000 toneladas de petróleo. El vertido se produjo en las proximidades del Parque Nacional Taenhaen, una zona turística y pesquera con una importante industria de cultivo de ostras. Investigadores del ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autónoma de Barcelona, a petición de las autoridades de Corea, se desplazaron para colaborar en el establecimiento de un programa científico de monitorización y de seguimiento del vertido. En el ICTA fuimos invitados a ir a Corea a través de nuestro director que hace muchos años que tiene colaboraciones con Corea para que asesoráramos al gobierno local de la región afectada para ver qué acciones se tenían que tomar de inmediato para minimizar el impacto del vertido y para asesorarles a largo plazo qué acciones de seguimiento se tenían que hacer y entender el impacto socioeconómico de este tipo de vertido. Impacto tanto químico también como sobre los sistemas marinos o sobre los ecosistemas. Los investigadores del ICTA, que ya estudiaron en su día el impacto medioambiental del Prestige, obtuvieron muestras para analizar las propiedades físicas y químicas del petróleo vertido y estudiar sus efectos en la flora y la fauna. También asesoraron en la realización de estudios para determinar cuáles eran las condiciones de la zona afectada antes del vertido, analizando los lugares que aún no habían sido contaminados por las manchas de petróleo. Estos estudios son básicos para poder hacer un seguimiento del impacto medioambiental y valorar cómo se recuperan los ecosistemas pasado un tiempo. Los investigadores del ICTA trabajarán conjuntamente con los científicos coreanos durante los próximos cinco años para comprobar cómo evolucionan y se recuperan las zonas afectadas.